¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda su amigo el Mago Richard aquí en su programa Diviértete y les voy a presentar en el show de las marionetas a un invitado Él es Michael Jackson ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este fue Michael Jackson aquí en su programa Diviértete del Mago Albert ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Gracias! 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 Ahorita nos están sintonizando. Marque para hacer sus pedidos para cualquier fiesta, reunión o simplemente si usted quiere deleitarse su palabra.